Bueno Esta súbita confusión Esta loca cosquilla Desordenándome El corazón Estas ganas de no sé qué Que me atrapan de pronto Y pierdo la razón Mirándote Lo cierto es que siempre contigo Me pasa igual De tu pensamiento al lío De escalas de electricidad Yo no sé si es amor Pero yo creo que sí Se detiene el reloj Cuando tú estás junto a mí Esta revolución Ella no sé controlar Yo no sé si es amor Y lo voy a averiguar De una vez Te quiero Te quiero Yo creo Que sí es amor Parece A veces Parece Que sí es amor Te quiero Yo creo Que sí es amor Parece Que sí es amor 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 Que sí es amor